hola hola chicos aquí estamos un día más bueno pues posiblemente la que va a ser la última noticia del año ya salió ayer lo que pasa que se me olvidó subirla y bueno darle las gracias a Darko por recordármelo porque la vi en su canal que por cierto recomiendo que os paséis lo tengo en el canal de recomendados también al señor Darko360 y bueno la noticia trata de los juegos que van a dar con el equipo Live Gold del programa este de Witch Gold que Microsoft empezaba a dar juegos ya lo sabéis y bueno pues estos días estaba esperando a que Microsoft dijera los juegos que van a daros para para enero y ya los tengo aquí vale chicos bueno hoy me veis sin me veis sin gafas porque bueno me he puesto las lentillas ya sabéis que es nochevieja y tal y no había ganas de ponerme las gafas hoy y bueno pues digo uy que es eso verde no sabía que y digo venga hoy voy a hacer me tenía que haber afeitado pero la novia me dice afeítate afeítate y yo no no ya me afeita la noche que igual de aquí a la noche me crece sabes venga va chicos bueno os voy a leer la noticia vale la noticia están en Vandal y en 3 de juegos pero me gusta un poquito me gusta como está mejor explicado en Vandal así que os la leo de Vandal vale bueno la noticia dice así el Leaping Dogs y Lara Croft and the Guardian of the Light que significa Lara Croft el guardián de la luz vale serán los juegos gratis de enero para los miembros Gold de Equipo Live Gold vale leo Microsoft ha desvelado los juegos que obtendrán gratis los usuarios de Equipo Live Gold durante el mes de enero en esta ocasión desde el 1 de enero hasta el 15 del mismo mes recordar del 1 hasta el 15 podremos descargar el Leaping Dogs el título de mundo abierto de Square Enix en el que se mezclan la conducción los tiroteos y los combates de actes marciales yo os digo una cosa hace muy poquito que me lo he pasado en la ps3 y es un fuegazo de hecho mirar ahora mismo estoy jugando al estoy jugando al dantes inferno en ps3 que me parece muy bueno pero hay puntos que son muy bien de chungos me cago la madre que lo parió bueno vamos a seguir vamos a seguir a ver el título vale me quedo aquí por otro lado el juego que nos regalarán desde el 16 hasta el 31 de enero será Lara Croft el guardián de la luz un spin-off con juego cooperativo para dos jugadores de esta famosa aventura ese juego lo probé en su día en lo probé en su día en la equipos 360 es muy bueno pero no es el Tomb Raider 2013 no os equivoquéis es un Tomb Raider arcade que tiene modo cooperativo para dos jugadores que está bastante chulo y bueno es un jugazo la verdad es que van a dar un jugazo el día 1 y el día 16 van a dar otro jugazo es un arcade pero es un jugazo Tomb Raider a mí a mi parece van a dos jugazos yo creo que han visto lo que sony lo que sony ha dado y han dicho ostias tenemos que tenemos que dar también el jugazo porque si no y bueno ya está la noticia a ver no no pone nada a bueno por otra cosita que abajo pone games which gold es una promoción que regala los suscriptores gold equipos live dos títulos de manera mensual próximamente se extenderá equipo 1 que todavía en equipo 1 no está vale una duda que tengo si alguien ve el vídeo y que me lo diga yo no tengo gol del equipo 60 pero me gustaría tener el sleeping dogs en el equipo 60 aunque sea descargarlo pero claro tengo una tarjeta de siete meses del sorteo que me tocó de hace tiempo de friki ps3 y pero tengo tarjetas de 48 horas creo que me queda alguna mi pregunta es si alguien lo sabe que me diga es que es que yo no yo nunca he hecho esto si yo me tola el código de 48 horas y intento descargar el juego se podrá es que si es así cojo me toco el código 48 horas me descargo el juego y ya está sabes es que a mí me gustaría tener lo que no voy a hacer es meter un código de siete meses de gol cuando no uso la consola para un juego no no me compensa sabéis no y bueno chicos pues está la última noticia de este año no creo que suba más esta tarde bueno feliz año a todos feliz noche vieja que lo paséis de puta madre que bebáis mucho que casquéis todo lo que podáis podéis no también yo lo intentaré si me dejan aunque esta noche esta noche igual va sé que no pero bueno chicos en serio feliz año 2014 mi primer año con vosotros y mi primer final de año espero que no sea el último y nada chicos que lo paséis de puta madre de verdad y nada pues aquí se despide un servidor johnny boss nos vemos en próximos vídeos ya sabéis que el canal tiene todos los días vídeos y nada chicos es un placer como siempre y nos vemos en próximos vídeos adiós